Vamos a darle una partida, vamos a ver como nos va Se consigue bajar para revivirlos más rápido Ah, cayó gente, vamos aquí Saca la barba Ah, saco a barba Gente Se va subiendo uno Oh, my God Oh, he's wrestling Oh, he's wrestling Oh, he's wrestling Oh, cométame a uno Nos atacaron con todo Reagrupémonos y regresamos ¡Viva, batido! Ey, ¿me escuchan? Ajá Ah, pues sacó de la partida, me están dejando entrar ahora No, ya, ya perdimos No sé quién es el líder Espérate ahí Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí estamos los tres nos Nos mataron ¿Me sacó de los partidos? No sé, fue raro Gracias. 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 La Gala que se trabajó viejo. ¿Qué pasa? Espérate, espérate, déjame, yo me salgo, no, 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 estamos los tres, solo usted se trabajó la vaina. Ahora sí. Amén. ¡Prepárense rápido, la batalla comenzará! Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo. Los enemigos están listos, preparados para el despliegue. ¿Era pelito desde que estaba cantando? No, era un chibre, era un chibre que estaba rapeando. Se cayó cuando le dije que lo que rompió mal. No, 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 no. Resolvimiento, sobrevive y tu equipo podrá desplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. A ver, atrás ahí. Es un barro culo perfecto, todo lo que falta es malísimo. Yo creo que era el enemigo, es así, no, no, no. Esto es un X Ah, hay un trigo en frente Entení Uy, me bajó rápido este tío ¿Estás contigo ahí? Sí, sí, me mataron El 2-2 me mataron Va a uno nada más Bien Me está reivindon esto El otro viene por ahí Va por aquí el otro Mejor que nunca El otro está aquí en esta casa Me voy a atacar Me voy a atacar Me voy a atacar Oye, pero que no está aquí El está más lejos Le voy a atacar Le voy a atacar un drone A ver El otro es el otro El otro enemigo acercándose Mira, están ahí de nuevo Están los tres Y hay otro por la izquierda Estos son diferentes esquistas Le van en el carro No No No, pero no le di No, no le di No, no le di No, no le di No, no le di Estás esperando que te pegue Me cuyo los pasos ¿Qué? Me cuyo los pasos Marica, lo encuentro Me encuentré nada de arma Pero te has separado No, marica Barba, te caen Te atacan Te atacan Oh, joda ¡Vamos! ¡Necesito curar! No, para el tipo de locos. ¡Ese tipo la pega toda! ¿No tiras el arma a ella? Me mató rápido. Claro que él me va afrontando por la pared, eh. Me mató rapidísimo, el hijo de puta ese. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 La accedencia de nuevo. Ay. Hay 3 veces. Vamos caer más uno. Vamos caer hacia acá. Vamos caer uno ahí. Cayó uno. Hay 2. Sí. Cayó. Le quita el todo. Hay 2. hay varios le damos a otro me ha rematado me ha rematado no yo baje uno me ha rematado hay 3 hay 3 cojo arma y voy a ir pelot con ellos hay otro equipo ahora esta lo loco hay preparate le vas a redesplegar hay placas hay un tiro hay un tiro me ha metido un drone me ha metido un drone me ha metido un drone asi arriba tu yo ve viejo arriba tu yo tiene uno me ha metido un drone me ha metido un drone el otro esta por la derecha viejo por aqui si si el otro esta por ahi me voy a traer el drone ah bueno me ha metido un drone me ha metido un drone me ha metido un drone te pon por ahi te pon por ahí este otro equipo este fue lo que nos matan primero lanzando señuelo granada señuelo ¡Fuera! Me está cambiando ¡Ayuda! ¡Ayúdate! ¡Uff! Me arrebentó el par... ...revertí el escudo nada más No me arrebento acá... ...me tiene una polemo ahí... ¡No me arrebento! ¡Rapidito! Dos armas... ...me marcó fue el otro... Está cayendo ahí en la zona... ...no me gustas... Tienes otra oportunidad... ...no la desperdicies... ...a cambio de qué... ...what the hell... ...tu compañero... ...buen trabajo... ...sí yo sé... ¡Oh! No lo quiere caer... ...lo trae al solo... ...al solo no es... ...sí está ahí solo... ...a ver llegó el otro ahora... ...a ver llegó... ...te apuchean... ...dala ahí... ...dala... ...dala... ...ya viene una entrega de armamento... ...apá... ...te voy intentando para atrás... ...no tengo arma... ...te pasa... ...fuele, bijú a ti... ...sep brague el polmixar... ...embre la propuesta yo... ...se pelotón... ...fue lo embarcado... ...tran ellos... ...tiene sus... ... mecánicos... ...ten nochesallyas... ...noo... ...que gotllo... ...y женщinos... ...le rubio loco... ...Commentado... ...menedos ヽ ida... ... mehr. ... aberr taken de a dire... ¡Está loco! ¡No! 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 ¡Sebrantamos la red enemiga! ¡Localicemos sus puestos de enlace! ¡Una tiradora ahí! ¡Ese tipo de calibre medio! ¡Estaba trepado! ¡Maja de filmado! ¡Maja de filmado! ¡Está Moses! ¡Para ver que están abajo! ¡Si hay otro que veo! ¡Base uno pero... ¡Ahí otro! ¡Tienes! ¡Aquí al culo local! Esto es el arma que no era yo, loco, maldita para iniciar Ahí en el horario Estuvo uno acá Bueno, cayó gente en el horario de enfrentar a nosotros Está bien, ¿no? Luego habla Si, estoy acá ¿Dónde está viejo? Los enemigos se están haciendo en la zona ¿Hay otro? ¿La bajaste? Si ¿Sale uno de mí de dónde? Hay una en la casa, hay una en la izquierda La casa de la izquierda ¿Aca? Ahí está Excelente Yo la caigo, yo la caigo, estoy cerca Ahí viene el gas Bueno, eso es el hijo de puta para no dejar de ir Estos son Lo que no estaban bajando Compramos, compramos UAB Compramos UAB Hay plata Dinero por aquí Hay que entrar zona Ahí la tiré Tengo una aquí Te lo mande al frente Andando a la zona segura Ahí está por la derecha también Ay, perdón, vamos Por la derecha, izquierda Dale, 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 dale Tengo una aquí Tengo una a la derecha No lo vayan Sí, sí, sí Hay dos Hay dos Ya me vio uno Hay uno que no hay para atrás Lo parqué, lo parqué, lo parqué Muerto, muerto, muerto Lo empujo, lo empujo Enemigo destruido Usa el mapa para cazar al resto Atrás Enemigo entrando en el área Me ven de la izquierda No, 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 no cae bien No, no cae bien, no cae bien No, es que no estoy bien No, es que no estoy bien, marita Ven contigo, ven contigo Vamos a entrar a la derecha, barba, ¿viste? Quedan veinticinco Sigan su alerta allá afuera Compañero, volvió a la batalla No, me deja No, güey Puta, vino uno con bolillos Ahí, pues puta, tiene palos Cuidado Level led de cerca No Lo mataron, lo mataron Joder, yo nada más Todo, hijueputa A un palo ese No, joder No aguantaron, loco Esto es un maldito, si no hay perda Bueno amigos, esto fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau